Hola amigos Hoy hemos salido temprano del trabajo Ya hicimos nuestro trabajito del día por hoy Me dieron unos detalles en el trabajo por el cual no pudimos seguir trabajando por el resto del día Pero bueno Eso da cabida para Para unas horas Libres De las cuales queremos pues Aprovechar y hacer una pesquita Así que bienvenidos a su canal de nuevo Hazañas y más Recordatorio como siempre Suscríbanse Suscríbanse, denle like Si se pueden, un dedito para arriba Se les agradecería mucho Se les quiere mucho también Les desean suerte amigos Desean suerte, vamos a ver si agarramos algo A ver Si miran allá atrás Traemos el kayak Vamos a ver si Si logramos bajarlo A ver si logramos encontrar una parte buena para Pues para entrar al río Si Dios permite Si encontramos un buen puesto Para poderlo tirar Pues andaremos en el kayak Por un ratito No será mucho Pero andaremos hasta siquiera Unas dos horas Y se puede Y si no pues haremos pesca de orilla Con señuelo A ver que Que da Eh Andamos un Estaremos haciendo un Un set up Sencillo Un set up Ligero Un swing bait Nada más A ver A ver que Que cae Se está haciendo algo de brisa Pero bueno Se den suerte amigos Bueno amigos Bueno Y aquí ya Tiramos No pude grabar la La acción Pero Los presento Tenemos a nuestro amiguito Se trago todo Viene bien enganchado Este no se va por nada El primero Tenemos que unos Diez minutos De haber entrado al agua Muestro Vamos en el kayak Nuevamente Bueno Conste Ustedes lo pidieron Aquí está Aquí está Este quede Una libra Una libra Perfecta Lovinita Saludable Está bien Gordita Vamos a A liberarlo Un momento Pido Disculpas amigos Por Este aquí No estamos En las mejores condiciones Aquí para andar Pero Que animal Me destrozó Me lo destrozó Todo Vienen ver Linda Muy bella Suerte amigos Muy bueno amigos Una vez más De nuevo Esta 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 pequeña Pero Algo es algo No es mucho Pero Una pequeñita Media libra Media libra Menos Esta bonita Son unos lances Más amigos Unos cuantos más Vamos a ver Cayó Una más Vamos a ver Tengo una Tengo una Una aguja Amigo Muy bonito Este Viene Les dije que era un cero Simple Nada más Algo superficial Ya anda comiendo Vamos a ver El aire no deja Amigos El aire no deja Vamos a colocarnos Un poquito mejor Vale Bueno amigos Ya guardamos El perrón No tuvimos mucha suerte Hoy Fuimos en un lugar Bonito No nos podemos quejar Es un lugar Muy 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 bonito La verdad que si Muy relajante Muy Muy tranquilo Es un lugar Muy Muy solitario Muy Como les puedo decir No viene mucha gente Pues no No se mira mucha gente Aunque Si miran Pues ahí hay Camino Es de las patrimotos Pero no es de todo el tiempo Pasan por ratos A veces Pero no se quedan aquí Entonces lo bonito Es eso Que está uno solo Puedes pensar Te da todo el tiempo Del mundo Para Para pescar Para concentrarte Para divagar tu mente Para estar en paz Para estar en paz contigo mismo Para estar disfrutando Lo que es Tu propia compañía La compañía de Dios Sobre todo la naturaleza Verdad con Dios Todo lo que Diosito ha hecho Por nosotros Y lo que nos ha dejado Para disfrutar Muy bello Muy bello Tuve un muy buen rato Tenía días De no sacar el perrón Pero ya Ya lo vamos a estar Sacando más seguido Amigos No olviden Si les gustó Dejen su like Adiós Dejen su like ¡Gracias!